Anthony Josué Vargas fue parte de la conmemoración del Día Mundial del Riñón. Él tiene 20 años y padece enfermedad renal y está a la espera de un trasplante. Su mamá relató a TV Sur Pérez Celedón parte de este proceso y la esperanza de que pronto su hijo pueda mejorar la condición de salud. Estamos en proceso de selección, creo que todos hasta el momento vamos bien, en exámenes, en los estudios que nos ha puesto el doctor, pero hasta el momento vamos bien. Anthony, bueno yo me di cuenta que venía con este padecimiento cuando tenía 5 meses de embarazo. Me hicieron ultrasonido y por medio de eso se detectó que venía con este quiste en el riñón, que venía con solo un riñoncito y de ahí empezó el proceso. O sea, él nació en el San Juan de Dios por todo esto, por tener los cuidados necesarios y desde entonces ha estado en el Hospital de Niños hasta los 17 años. Después de ahí lo atendió el equipo de Nefro, de aquí del Hospital Escalante Pradilla, que han sido, la verdad que los han tratado muy bien, muy bien. Y esa ha sido, digamos, la historia, digamos, 20 años de lucha, de procedimientos médicos, dos cirugías y estar en eso, de ir y venir a citas médicas, exámenes y pues ha sido un proceso bastante largo, pero de aquí vamos. Intensamente, la verdad que dentro de, aparte de las cosas que uno tiene que hacer, ¿verdad? Trabajar a veces, atender la casa, atender. Tengo otra hija, de ahí ha sido como un tiempo así, compartido la mayoría del tiempo con él, la verdad, que hemos estado, él y yo hemos sido muy unidos, él ha sido muy, muy chineado, por decirlo así, y ahora de ahí, aquí, igual, ya mayor de edad, pero siempre ando con él. Doña María recordó la importancia de la donación de órganos. Es súper importante porque ahora comprendemos más la importancia de lo que es donar los riñones, no solo los riñones, sino todos los órganos, o sea, ¿para qué nos vamos a llevar algo que otra persona necesita, verdad? Entonces, hacer conciencia sobre eso, sobre la importancia de donar para que otras personas tengan una calidad de vida mejor. Durante este viernes 15 de marzo, se conmemoró el Día Mundial del Riñón con varias actividades en el Hospital Fernando Escalante Pradilla. Y es que la enfermedad renal es muy común. La enfermedad en los riñones es una epidemia mundial. Actualmente, con una población mundial de 8 mil millones de habitantes, un 10% de la población tiene enfermedad renal. Estamos hablando que al menos 800 millones de personas en el mundo están con enfermedad renal y la mayoría de esas enfermedades son enfermedades prevenibles y tratables. La enfermedad renal lleva a los pacientes a procesos de diálisis o la necesidad de un trasplante de riñón. Ahorita en el Cantón de Pérez Celedón tenemos 57 pacientes en diálisis y en lo que es la zona sur hay 38 pacientes en diálisis. Entonces, estamos ya casi saturados, verdad? Mucho paciente. En enfermedad renal 5, esperando diálisis o llegar a la necesidad de diálisis, hay aproximadamente 200 personas, en enfermedad renal 4 y en enfermedad renal 5, 150 personas, porque todavía no la necesitan, que eventualmente la vayan a necesitar. Puede ser diálisis peritoneal, que es lo que se les ofrece en la escalante predilla, ya lo que sería la hemodiálisis, que se ofrece a este nivel solo en el San Juan de Dios y lo ideal, verdad, que es el trasplante, cuando ya está en enfermedad renal 5. Los expertos recomendaron algunas prácticas sencillas para prevenir la enfermedad en el riñón. La enfermedad renal se previene con estilos sanos de vida. La ingesta de agua de 2 litros al día, ejercicio regular aeróbico de unas 3 horas semanales, una sana alimentación, evitar el exceso de sal y muy importante que existen exámenes muy sencillos que se pueden realizar en pocos minutos y puedes darte el resultado muy exacto sobre la función renal y eso permitiría una detección temprana que permite a su vez implementar medidas terapéuticas, algunos de ellos medicamentos que pueden prevenir que la enfermedad renal detectada pueda progresar. En este horno de Pérez Celedón, tenemos temperaturas extremas, es sumamente importante recordarle a la población la importancia de la hidratación, de andar cubiertos con una gorrita, un sombrerito, usar bloqueador, hidratarse adecuadamente, vigilar la orina, como dijo ahora la nutricionista del doctor, que las características sean orina clara, la orina muy oscura nos da un síntoma de deshidratación, la gente que hace deporte ahora no suele hacerse tanto. En esta conmemoración también se recordó que cualquier persona está expuesta a un padecimiento renal. La enfermedad renal crónica aparece a toda edad, puede aparecer desde el recién nacido hasta el paciente adulto mayor. Sin embargo, se puede decir que el 20% de las personas mayores de 60 años van a tener enfermedad renal a nivel mundial, o sea que el doble con respecto a los otros grupos de edad. Esto se da por varias razones, principalmente porque la diabetes y la hipertensión es más común en ellos y la diabetes y la hipertensión son las principales causas de enfermedad renal que son responsables del 66% de la enfermedad renal en todo el mundo. Hay señales que pueden avisar sobre problemas de este tipo. La enfermedad renal suele dar alteraciones tempranas, sobre todo a nivel de las características de la orina, sobre todo la aparición de una orina espumosa que traduce la presencia de mayor cantidad de proteína en la orina. Es uno de los signos de alarma, pero también tempranos que nos pueden avisar sobre que se está desarrollando una enfermedad renal. Esta conmemoración en el Hospital Fernando Escalante Pradilla, aquí en San Isidro del General, tuvo una muy buena respuesta.